Hola, soy Latina con Estilo Elocuente, Silvia, y te voy a hablar de tips de ahorros. ¿Dónde conseguir cupones? Bueno, los puedes conseguir en el periódico, los puedes conseguir en el propio automercado, en las islas donde están los productos, y también los puedes conseguir en las revistas, o en los sitios de reciclaje, donde echan los periódicos en las revistas, y muchas veces, bueno, consigues la revista y tienes los cupones ahí. También en los blogs, como este blog, súper baratísimo o gratis, y muchos otros más, hay cantidades de cupones para diferentes tipos de productos. Y en festivales, si vas a algunos festivales de latinos, por ejemplo, en tu región, muchas veces tienen también cupones. Así que, bueno, muchas gracias, y visita latinaconestiloelocuente.com